Suelta la GoPro Eres moderno total Siempre has querido ser trending topping mundial Lo petas mucho en Instagram Le pones filtros a toda tu realidad Y ahora es peor Lo grabas todo Con una camarita tamaño de nomo La llevas en la bici También en la moto Y cuando comes Pegada a la cabeza también No seas pesado Suelta la GoPro Joqué manía con grabarlo todo No seas pesado Suelta la GoPro No nos importa si has soltado un yordo No seas pesado Suelta la GoPro Verte en Youtube me he causado chorno No seas pesado Suelta la GoPro Y sube las caídas la más Queremos verte volar Voy a un mí por delante y por detrás Y esta es nuestra evolución Hacer el mongolo en alta resolución Es solo darle al reggae causar Una automática pérdida de dignidad El pedo de un bebé El pedo de un bebé Una peli entre bandas Un video de tu primo mientras se desangra Comiéndote un poco saltando en la cama No pienses y graba Tu mierda puede ser muy viral No seas pesado No seas pesado Suelta la GoPro Joqué manía con grabarlo todo No seas pesado Suelta la GoPro No nos importa si has soltado un yordo No seas pesado Suelta la GoPro Verte en Youtube Verte en Youtube me causa bochorno No seas pesado Suelta la GoPro Y sube las caídas na' más Queremos verte volar Suelta la GoPro Vamos locas Que no hay armario que pueda contenernos Suelta la GoPro Hay que ver Lo bien que toca el sexofón Y esa actitud Es lo que me asusta Vender a tu madre por cuatro me gusta Grabamos en 3D Grabamos en manada Pero no vemos nada Nuestra vida es un video en vertical Y ahora todo fosforito Que queda muy hétero Suelta la GoPro Lo vamos a petar en Divinity No seas pesado Suelta la GoPro Joqué manía con grabarlo todo No seas pesado Suelta la GoPro No nos importa si has soltado un yordo No seas pesado Suelta la GoPro Verte en Youtube me causa bochorno No seas pesado Suelta la GoPro Y sube las caídas na' más No seas pesado Suelta la GoPro Y si te suscribes es que eres guay Y te prometo que llenaré De videos mierda como este Todo internet Durante la grabación de este video Ningún George Michael ha sido maltratado Y se le ha alimentado con purpurinas De la más alta calidad Pues yo paso de suscribirme a este mierda de canal Vale me suscribo Te da está ¡Gracias!